¡Muy buenas peñitas! Aquí Potamang85 y hoy voy a enseñar un pedazo de gris. Vamos a poder buguear la máscara de gas de los monos químicos o científicos con cualquier tipo de sombrero o casco y es súper súper fácil lo único que solamente está probado en nuevas generaciones ya si vosotros probáis en antiguas y funciona os lo agradecería que me lo dejaseis en los comentarios pues bueno una vez estemos los monos los vamos a poner el que más nos guste vale el que queramos yo voy a elegir este mismo negro y ahora simplemente vamos a hacer esto vamos a abrir el menú de inventario accesorios y en gafas vamos a poner una gafa aquí que vamos a hacer vamos a buguear y nos va a quitar la máscara pero no pasa nada ahora vamos a elegir el sombrero que queramos buguear yo por ejemplo este mismo y ahora otra vez nos vamos a la gafa y nos la quitamos igual aquí lo tenemos ya vale ya tendríamos bugueado el personaje vamos a hacerlo otra vez por si no ha quedado claro pero es súper fácil da igual la gafa que nos pongamos para buguear la máscara no hace falta que sea una específica la primera que tengamos nos lo quita la máscara ponemos el sombrero que queramos y nos quitamos la gafa y aquí tenemos otra vez el personaje bugueado y aquí podéis hacer todas las combinaciones que queráis y ahora vamos a probar con los cascos nos ponemos la gafa nos ponemos el casco que el más nos guste por ejemplo este nos quitamos la gafa igual a aquí lo tenemos chavales un glitch super fácil y muy muy chulo para nuestro personaje que esté único como a vosotros guste es súper bugueado en gta 5 espero que haya gustado like suscribiros si aún no lo estáis compartir con vuestros amigos y ya sabéis que pronto tendréis otro y el próximo va a ser para tener la parte de arriba de navidad y los brazos invisible así que nos vemos en el siguiente vídeo adiós